...en las mejoras de las cocinas, se le podrían pedir otra serie de recursos a la empresa licitadora. En este caso, se puede quedar tranquila que hemos comprobado con contratación que se iba a dar la cobertura de lo que es el catering a los campamentos, puesto que, como bien ha explicado, se quedó el desierto a la primera ocasión, ahora se ha modificado, se ha incrementado el coste para que se pueda cubrir el servicio con tranquilidad y si llegamos a los campamentos. De hecho, puede que esté a mediados de junio lo que es la resolución del trámite administrativo, que, como bien saben, se tiene que cumplir unos plazos. Y luego, por otro lado, lo de la legionela, si le trasladé a ella, es un poco mi descontento porque se estaba generando una pequeña alarma social cuando realmente no hay ningún informe que diga que hay un positivo en la legionela. Le voy a contar un poco el histórico de cómo se ha procedido para que lo podamos entender. En septiembre del 2023 se recibió una primera inspección que, por primera vez, se hacía un control de legionela en el centro, no en este centro, sino en este, y en todos los centros que dependen de la diputación, puesto que el contrato que hace la inspección sanitaria lo hace en todos los centros dependientes. Nos hacen constar que no figuraba ese centro dentro de las propiedades que tenían que inspeccionar. Sí, como los controles de ratización, desinfectación y desinsectación, que tiene permitirme la particularidad del término, pero no se había hecho ningún control de legionela hasta el momento. Efectivamente, se inició el trámite para darle de alta, se hace la primera inspección y se nos advierten de que simplemente hay que hacer unas pequeñas modificaciones en los sistemas que tenemos de riego. Nos dan un plazo de 20 días, se acometen esas modificaciones, se vuelve a hacer una revisión en el mes de octubre y se no hace un informe favorable, porque efectivamente las modificaciones que había que hacer eran muy pequeñas, se acometen sin problema y se reconoce porque son irregularidades simples y que se han resuelto con facilidad. Pero en el mes de enero de 2024 entra en vigor la nueva normativa sanitaria que obliga a que de un control anual de inspección sanitaria pase a un control trimestral, cada tres meses, en cuanto a legionela, sobre todo por la cantidad de conductos de ventilación que se tienen en los edificios públicos. Esa implantación de la nueva normativa, o sea, esa entrada en vigor de la normativa, obliga a una nueva inspección por parte de…, que no es una inspección, realmente es una auditoría lo que nos hacen en el mes de marzo. En esa auditoría se nos alerta de que efectivamente hay que volver a hacer modificaciones, implementando nuevos puntos de riego, sustituyendo algunos antiguos, incluso alguna sustitución de unas calderas que no llegaban a la temperatura que se requería, pero nada más lejos de la vinculación con la legionela. En ese caso, nosotros le hacemos una propuesta a la Junta de Andalucía con una serie de modificaciones que ellos nos proponían y otras que proponíamos nosotros para el cumplimiento al 100% de dicha norma. Tiene un plazo administrativo el presentar la propuesta, que ellos se lo acepten y a nosotros no la aceptan en el mes de abril, el 22 de abril, si no recuerdo mal, si no tengo mal apuntado por aquí, el 22 de abril nos aceptan a nosotros el iniciar las obras. Vemos necesario el acometerlas con la mayor brevedad posible. Algunas que eran de menor envergadura se van haciendo con la prestación del servicio del albergue en funcionamiento, pero hay otras que requieren un corte de suministro de agua durante unos días. Entendemos que para no afectar a la prestación de ese servicio de calidad a los usuarios que lo habían solicitado, lo mejor era interrumpir el servicio durante dos o tres semanas para poder acometer esa obra en su totalidad. De hecho, hemos reforzado la plantilla con un fontanero que se ha rescatado de la bolsa, se ha pedido a Recursos Humanos que se nos dotará de un fontanero para, precisamente, acometer las obras con esos recursos propios, tanto materiales como personales, y que nos supusiera un sobrecoste que alterara el presupuesto anual que teníamos. Esas obras, si le transmito que están prácticamente finalizadas, que, de hecho, en la semana de feria ya se queda el albergue disponible para el uso. A estos colectivos que habían solicitado el albergue se ha contactado con ellos uno a uno telefónicamente y en una carta. Cierto es que ayer me trasladaba que la carta decía que había una obra de mantenimiento, pero no se explicaba. Sí, en la conversación telefónica se les había explicado a todos, pero entiendo, evidentemente, el descontento. Algunos de ellos lo que han hecho ha sido mover la fecha y van a seguir disfrutando igualmente del albergue. Pero entendíamos que había que acometer esa reforma cuanto antes para poder cumplir con la normativa. En cuanto a la legionela, que es algo ya un poco más preocupante, en el mes de noviembre se hizo la hipercloración que nos obliga la ley para poder hacer esa desinfección de todo el sistema. Es anual, eso se tiene que acometer sí o sí. Y se hizo en base al contrato que había vigente desde 2022, que lo arrastramos todavía desde el 22 de mayo de 2022. Tuvimos que hacer una ampliación del contrato con la empresa porque ha habido modificaciones en cuanto a la periodicidad de esos controles. Evidentemente, supone un sobrecoste y ese sobrecoste lo hemos tenido que acometer. Ese trámite administrativo ha obligado a que la cata que se tendría que haber hecho o la valoración, lo que es la toma de muestras que se tendría que haber hecho a primeros de año, se pospuso al mes de febrero. Esa cata que se hizo en su momento, tenemos la resolución de que es negativa. Además, se hizo en el agua caliente sanitaria, se hizo en la purga del acumulador, se hizo también en varias habitaciones y en los calentadores que teníamos a disposición y en los aspersores de riego. Ninguno de ellos ha dado positivo ni indicio de que lo pueda hacer. Y la última hipercloración se hizo el pasado 3 de mayo, con lo cual nos lleva a unos 15 días todavía para la toma de la muestra siguiente. Actualmente, podemos garantizar que no hay ningún tipo de contagio de L-Genela. Podemos trasladar la tranquilidad hasta las familias de los niños que van a disfrutar del campamento, que además, ya como comentábamos ayer en tono amistoso, es una de las actividades más bonitas que tenemos en la delegación de juventud. Y además, el albergue es muy usado porque está en pleno rendimiento del 1 de enero, prácticamente el 31 de diciembre. Estamos velando por mejorar cada vez más las instalaciones, y no solo las instalaciones, sino el servicio que se presta, tanto en la cobertura de la dinamización que se hace en los campamentos como en el resto del año, y en la prestación del servicio de restauración que todos queremos que se resuelva cuanto antes. Pero actualmente, le quería decir eso, que se está trabajando tanto en el de los campamentos que se queda resuelto, como el que se hará a largo plazo, que además contaba con un estudio de viabilidad económica que la UCO nos facilitó hace menos de un mes. ¿Vale? Muchas gracias, señora Basir. ¿Alguna pregunta más? Señora Posón, señor Romero. Ah, bueno. Yo tenía una pregunta. Gracias, señor presidente. Señor Villarreal. Esta pregunta va dirigida a usted como presidente de Enproasa. Los vecinos y las vecinas de las comarcas de los Pedrocho y de Guayato vemos cómo en estos días el agua que sale por nuestro grifo vuelve a salir con un color amarillento. No sé si usted era conocedor del tema o no, y si así, pues me gustaría saber a qué se debe, si había algún problema en la red de abastecimiento o problema de agua. No dudamos en ningún momento sobre la calidad y la potabilización del agua, pero, claro, sí que nos trasladan eso algunos vecinos en distintos municipios, no solamente en uno. En Alcalacejo, el grado de turbidez, el agua de Córdoba sale también turbia. Otra cosa es el grado que tiene de turbidez. Ahora mismo no hay ningún problema porque salga turbia, ningún problema. Las analíticas están dando y están respondiendo bien. Luego no hay motivos para alarmarse. Con ese tema hay que tener mucho cuidado porque generamos alarma y de ahí a que mañana salga alguien diciendo que está contaminada tenemos otro problema. Le digo que los niveles de turbidez están en todas las aguas del mundo. Muchas veces surgen por una obra, surgen por muchas cosas, ¿no? Usted llena la bañera ahora mismo, muchas mañanas en Córdoba y el agua sale turbia. Y no por eso no está perfectamente hasta para el consumo. Luego digo que en este tema, yo ya estuve en Alcalacejo, puede haber casos puntuales, pero en ningún momento hay motivos ni para la alarma porque la analítica se está haciendo con todas las garantías del mundo. Y lo que ocurra será dentro de la normalidad, no ya de la contaminación que se hablaba y que nunca. Esto es otro mundo completamente distinto. Puede ser por muchas circunstancias, pero las analíticas están respondiendo y están respondiendo muy bien. El grado de turbidez. Yo llegué a hacer un comentario, el día que se declaró hasta para el consumo, literalmente, y dije la turbidez del agua del norte está infinitamente mejor que la de Córdoba. Salía el agua impresionantemente bien. Bueno, pues esos niveles de turbidez fluctúan y hay por muchas circunstancias, ¿no? Pero en ningún caso se puede cuestionar la… No, no, ya se lo digo y se lo agradezco tanto el tono como la pregunta porque es un tema muy delicado, ¿no? Es como lo comentaba la señora Aguací, la señora Pozón. Hay quien hace comentario en las redes sociales, legionela. Vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con ese tema porque creamos alarma, la gente se inquieta y cada uno hace lo que tiene que hacer y en la mejor gestión posible, ¿no? Pero en este caso, como digo, la turbidez puede fluctuar con más o menos intensidad siempre que tenga unos parámetros que la ley limita y ahora mismo no hay motivos para estar preocupado en ningún sitio de la provincia de Córdoba con el tema del agua. Y gracias a Dios, pues el acta del agua está hasta para el consumo y ya le digo, yo subo mucho al norte y bebo del agua de grifo. Gracias, presidente. La primera pregunta sería para usted. ¿Sabe que Maxa y la UCO han llevado a cabo una cátedra, Cátedra del Agua? En algún momento usted me comentó que íbamos a participar, o yo lo entendí así, pero como no estoy seguro, le pregunto, ¿va a participar en Proaxa en esa Cátedra del Agua? Vamos a ver, ahora mismo nosotros tenemos que desarrollar todos los mecanismos de estudio y de transferencia de conocimiento, tanto para el Promasa como para el Premasa, como para la propia dinámica de la Diputación en cuanto a energía alternativa. Los niveles de colaboración con la UCO son muy grandes, muy extensos, usted lo sabe, tenemos cátedra de muchos niveles. Eso se lo comenté yo al rector, nuestra idea es la cátedra de agua, pero yo sí lo que consolidé la semana pasada, y fue la Escuela Politécnica de Belmed, una aceleradora del agua y de desarrollo industrial. Yo creo que con el último otorgamiento que hay por parte de la Junta de Andalucía de los estudios de niveles de ingeniería civil en Belmed, podemos potenciar mucho esa escuela politécnica, junto con la UCO, puede hacer un trabajo muy importante en lo que ahora en Europa se llama aceleradora, son todos los niveles de estudio, de transferencia de información, de conocimiento, de analítica, de gestión, de compartir información con los laboratorios. Se van a sentar las bases de un convenio que se va a firmar en junio con la Politécnica de Belmed, que está también en la UCO, que pertenece a la UCO. Luego, la línea de colaboración con la UCO, además de estar bastante definida y consolidada, se van a agrandar. El tema del agua para nosotros es prioritario, pero no solo el agua, son la energía alternativa, son los materiales, son el tema del reciclado de materiales. Es decir, son desafíos muy importantes que tenemos las empresas públicas, incluso hasta de empleabilidad. Es decir, de ahí salen muchos estudiantes y estudiantas que pueden tener una oportunidad en las empresas nuestras. Y es Belmed, no le hablo ya de Sevilla, sino que yo estoy con la idea, y yo creo que de potenciar la Escuela Politécnica de Belmed, también yo creo que metemos y agrandamos mucho lo que es la masa crítica de la zona norte y el guadiato, estaba ahí esa escuela, y ahí el director es un magnífico director que cree un catedrático que tiene mucho compromiso con esa escuela. Y vamos a intentar desde la Diputación colaborar, apoyar y ayudar a todos los mecanismos que nos sirvan a nosotros de transferencia de conocimiento, de innovación y de investigación, que sea bueno también para los estudiantes y las estudiantes de la zona nuestra, de nuestra provincia, que ojalá encuentren trabajo en nuestras empresas y las otras empresas de la provincia de Córdoba, y que nos ayuden a resolver los grandes desafíos que tenemos. Antes la señora Magro comentaba, la señora Ruiz, el tema del agua. Necesitamos un laboratorio muy potente, necesitamos gente que esté muy familiarizada con el tema del reciclado del agua, del tratamiento del agua. Bueno, hemos puesto las líneas de actuación con el director y con la Escuela Politécnica de Belmed, vamos a seguir agrandando esa colaboración, porque creo que ahí tiene mucho futuro la provincia de Córdoba, además de la UCO, sin lugar a dudas, no nos queda para la menor duda. Y las relaciones son, el otro día en el Consejo Social de la Universidad, el rector se explicitaba de relaciones que tiene con la diputación, no de ahora, sino de antes, y yo me explicitaba de relaciones que tenemos con el rector de ahora y de antes, luego ahora mismo los niveles de colaboración, usted lo sabe, son muy buenos, y todo lo que sea ir de la mano de la universidad, del conocimiento, será bueno para todos, porque así divagamos menos, aprendemos más y gestionamos mejor. SEÑOR PRESIDENTE. Segunda cuestión. No pasa nada por debatir, es decir, que no hay que ponerse nerviosos por debatir del teletrabajo, de un asunto que está de actualidad en la diputación. Además, hemos estado en un pleno hoy muy aburrido y ya hemos generado algo de contenido para Falcor, porque si no, hoy en este pleno no nos iba a sacar. Entonces, no pasa nada por ponerse nerviosos. Pero sí hay cuestiones que yo creo que hay que aclarar. Hemos hablado de la palabra negociación, y la palabra negociación es llegar a acuerdos. Pero para llegar a acuerdos hay que sentarse. Y hay cosas que se han hecho feas, se han hecho mal en esta negociación. Una de ellas, y yo creo que hay que afearle cómo ha actuado la señora Pozo, es que los sindicatos montaron una paritaria y les dejó tirados. Se quedaron esperándolas. Pozo se llama, ¿no? Está feliz siendo señora Pozo. Y les dejó tirados. Sí, se quedaron esperando. Eso, señor presidente, no es negociación. Es decir, es muy fácil llegar, sentarse y decirle no vamos a seguir por esta línea, no vamos a seguir por la otra, porque, como bien ha dicho el presidente, él por encima de las mencionas cuestiones, los sindicatos por en otras intentarán llegar del cielo a la tierra, quedarse en las nubes. Eso está claro. Pero hay cuestiones que no se pueden permitir y hay que ponerlas de relevancia. Y lo que ha hecho la diputada de personal no es de recibo. Y desde el Grupo Socialista se le llama la atención, porque no se le puede dejar tirado a nadie. Y mucho menos a la parte social de esta gran empresa, que es la diputación, que son representantes de todos los trabajadores votados democráticamente. Dicho eso, es un tema complicado. Y estas cuestiones pasan también, y lo he dicho antes en mi rueda de prensa, por votar cuestiones iguales, de forma diferente, si se está en la oposición o si se está en el Gobierno. Y yo entiendo que esto no solo es de partidos políticos, también es de personas. Pero hay que tener en cuenta que unas veces se gobierna y otras no. Pero que puede llegar a gobernar y que cuando ha votado algo a favor o en contra, estando en la oposición, se te puede volver en contra cuando está en el Gobierno. Yo eso lo repito muchísimo, me había escuchado muchísimas veces. Y en este caso del teletrabajo está ocurriendo. En el mandato pasado se vota a favor, porque buscamos que nos voten los trabajadores, pero ahora que estamos gobernando no estamos de acuerdo. Y eso es un gran problema para la política y para los políticos. Por lo tanto, reflexionemos en ese asunto, porque hoy estamos aquí y mañana estamos allí. También una cuestión importante. Parece ser que con este decreto, o en lo que nos comentan los sindicatos, se ha derogado un acuerdo que había en el 2018 y eso hace que perjudiquen a los trabajadores que estaban acogidos a ese acuerdo. No sé si es cierto o no es cierto, me gustaría que me lo dijesen. Y si es cierto que se perjudique a esos trabajadores que estaban acogidos al acuerdo del 2018, que, por favor, se busque la solución para no perjudicarlos. Y, cuestión importante, si queremos negociar no podemos imponer. Por lo tanto, yo le pediría, señora Pozo, que retire ese decreto, que se siente a negociar de verdad, que las negociaciones no son fáciles, ni rápidas, ni tienen por qué serlo, pero sí tienen que ser efectivas. Y para que sean efectivas, yo estoy seguro, y así me lo trasladan los sindicatos, que quieren llegar a acuerdos. Claro que quieren llegar a acuerdos. Lo que no quieren llegar es a acuerdos a o esto o nada, que es lo que usted ha hecho. Ponerle un decreto encima de la mesa y decir, estos son lentejas, si quiere se las come y si no las deja. Por lo tanto, punto uno. Pregunta. ¿Es cierto que se perjudica a los trabajadores que estaban acogidos al acuerdo del 2018? Segundo. ¿Si es cierto, qué solución tiene usted para estas personas que estaban acogidas en el 2018? Tercera pregunta. ¿Piensa retirar el decreto y sentarse a negociar de verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Señora, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a comenzar con el tema de la referencia que me ha hecho, la reflexión con arreglo a lo que es la comisión paritaria. ¿Vale? En primer lugar, le digo que efectivamente la comisión paritaria se convoca sin consulta previa con ningún órgano de la corporación. De hecho, se tuvieron que poner en contacto con ellos porque concretamente estaba convocada un día que yo tenía pleno extraordinario en Puente Genil. Lo puede corroborar mi compañero Esteban Morales. Bueno, bueno. No, perdona. Señor Romero. Perdone. Lo que quiero decir es que la primera convocatoria no se me tuvo en cuenta. Sí, por supuesto. Ayer estaba en Córdoba yo de aquí desde las ocho y media. Pero el día anterior se le había mandado un escrito por parte de la delegación, concretamente de esta delegada, a lo que es el presidente de la comisión. ¿Vale? En el presidente de la comisión, pues nosotros, precisamente porque uno de los puntos en los que se trataba y que verdaderamente constituía el punto central en lo que iba a consistir la comisión paritaria era el teletrabajo. La comisión paritaria, deben de saber todos los componentes de esta corporación, que creo que lo conocerán, la componen solo y exclusivamente aquellos representantes sindicales que intervinieron en la elaboración del convenio. Resulta que, en la actualidad, con la representación sindical que tenemos aquí en diputación, uno de ellos no entra a formar parte de la comisión paritaria. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el primer punto. El segundo punto. Le digo porque el teletrabajo, como usted sabe, se acuerda en mesas de negociación. La organización del trabajo no es un tema que se tenga que discutir en comisión paritaria. Todas esas argumentaciones se las expuse al presidente de la comisión y me he escrito que le remití el día anterior. ¿Por qué no se tiene que adoptar el tema del teletrabajo? Porque la organización del teletrabajo, siendo el teletrabajo precisamente un acuerdo que se ha adoptado en mesas de negociación, cualquier negociación que hubiera que hacer en referencia al mismo tendríamos que llevarlo a mesas de negociación, no a una comisión paritaria. De haber tratado el tema del teletrabajo ayer en comisión paritaria, hubiéramos infringido una norma jurídica. Y, además, hubiéramos violado derechos sindicales al no permitir que un sindicato que en mesa general de negociación existía no pueda intervenir en esta negociación con arreglar teletrabajo. Toda esta información se le puso en conocimiento del presidente de la comisión paritaria el día anterior. Al día de hoy yo no he tenido respuesta por parte del presidente de la comisión. Yo ayer estaba aquí a las ocho y media, porque nosotros lo que le solicitamos al presidente de la comisión era la reconsideración de tener ese punto del orden del día en comisión paritaria, cuando verdaderamente el mismo tendría que ser debatido en mesa general de negociación. Esa fue por el cual declinábamos nuestra participación en asistir a una comisión paritaria, donde los asuntos que se iban a debatir en la misma no eran con forma de derecho, ni al contenido y el concepto y las funciones que la comisión paritaria tiene con arreglo al acuerdo y al convenio que existe firmado en esta diputación provincial, en la cual la comisión paritaria solo y exclusivamente es para interpretar convenio, no para discutir temas de organización de trabajo. Ese fue el hecho que se puso en conocimiento el día anterior, cuando tuvimos conocimiento de la convocatoria. El presidente de la comisión podía ir perfectamente, sabiendo que yo estaba aquí, a ver si pues… Es más, me puse a su disposición, porque le puedo decir cómo termino el comunicado que se le mando, diciéndole que quedaba a su disposición para cualquier aclaración en ese sentido. Por lo tanto, la falta de lealtad a la que usted me está haciendo referencia, perdone que se la cuestione. Sí, se la tengo que cuestionar en ese sentido, porque verdaderamente entendíamos que al no ser un punto que tendría que discutirse en comisión, sino en mesa de negociación, evidentemente, la intervención de la corporación en ese sentido no era plausible. ¿Por qué? Pues porque estábamos violando derechos sindicales. A lo que permití que todos los sindicatos estuvieran presentes en la negociación del mismo. Se le puso en conocimiento del presidente de la comisión y el presidente de la comisión no me dio respuesta a ninguno. Y, como usted bien dice, todos los sindicatos sabían que yo ayer estaba aquí, a las ocho y media de la mañana. Vamos, que se lo confirmo yo. Y me quedé en mi despacho esperando a que se vinieran a ponerse en contacto conmigo, el presidente, de que me llamaran, de que me dijeran vamos a retirar este punto, celebramos la comisión paritaria, sin ningún tipo de problema. Pero conmigo no se puso en contacto nadie. En cambio, sí que lo hicieron con los restantes grupos políticos. Ese por ahí en cuanto al tema de la comisión paritaria. Además, creo que coincidiera conmigo el que el teletrabajo no se discute en comisión paritaria. Un documento de qué? Un documento, pero en mesa general de negociación. O aquí estamos… Mesa general de negociación. Luego, le sigo comentando. En el tema, en cuanto a lo que me habla del tema de la trayectoria, por decirlo de alguna manera, le digo. Mire, cuando nosotros entramos a la corporación, pues resulta que haya salido una ley que obligaba a regular el teletrabajo reglamentariamente, por reglamento. Y, además, es muy clara la ley de función pública andaluza en ese sentido. Nosotros entramos en el mes de julio, nos encontramos un acuerdo que se elabora en mayo, que no se publica hasta cinco semanas después y, entre media, una normativa legal. Una normativa legal que nos obliga a tener un reglamento. Pues nos ponemos manos a la obra a trabajar con el reglamento. Un reglamento al cual, al primero de octubre, creo recordar… Imagínense, entramos en julio, agosto, jefe de servicio de baja… Bueno, en octubre, al primero de octubre, ya estaba yo mandando tanto a Secretaría como a Recursos Humanos, escrito solicitando una información con arreglo a la normativa que haya entrado en vigor, la forma en la que esa ley podía influir en lo que es el acuerdo que teníamos. Y tenemos un informe jurídico que se puso también en conocimiento por mensaje de negociación de todos los sindicatos, donde nos dicen y nos hablan de la obligatoriedad y de que es preceptivo que el teletrabajo se acuerde en un reglamento y que, al mismo tiempo, al no haberse sometido a información pública, a efectos de alegaciones, el acuerdo que se había adoptado por el Pleno de la Diputación con fecha 17 de mayo de 2023, pues debe aprobarse una norma que conceda el trámite de audiencia. Un reglamento tiene que pasar por mesa de negociación. Por lo tanto, el reglamento previamente tiene que pasar por mesa de negociación. Por lo tanto, hay que negociarlo con los sindicatos. Y el borrador del reglamento se llevó a la mesa de negociación en el mes de octubre. Todos los sindicatos tienen constancia del borrador del reglamento. Se han introducido alegaciones, como he dicho anteriormente, y enmiendas por siete u ocho departamentos, porque se les está dando la información a todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, no es tampoco cierto que el decreto derogue nada. El decreto no deroga nada. En tal caso, lo derogaba el acuerdo que se aprobó en mayo. En ningún momento en el decreto se dice que se derogue nada. El decreto se ha hecho solo y exclusivamente, porque al tener un acuerdo que no se ha sometido a una información pública y la obligación legal de esta corporación de tener que aprobar por reglamento, porque es preceptivo la materia del teletrabajo, pues para precisamente paliar esa, ¿cómo le diría? Nube, por si quiere denominarlo de alguna manera, que teníamos, porque aquí en la corporación se teletrabaja. Aquí en la corporación se teletrabaja y todos somos conscientes de ello. Y había gente que estaba trabajando con el acuerdo de 2018, otros que están teletrabajando, porque sus jefes de departamento así se lo permiten. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a establecer algo transitorio en tanto en cuanto le ponemos en marcha el reglamento, que recogiendo un poco todo lo que tenemos sobre la mesa y sentados, sentados, y lo reitero, con sindicatos informándoles de cuál era la idea de este equipo de gobierno, pues les demos una regulación para poder hacer esto. El acuerdo que nosotros hemos puesto, el decreto como quiera denominarlo, no es que vulnere los derechos del 18, el propio, si usted quiere y se lee, el de mayo ya lo vulneraba, porque el de mayo a los menores de 12 años no le permite tener teletrabajo, solamente al menor de tres. Pero es que usted está diciendo que esto vulnera el acuerdo. Ah, perdón, pues no lo vulnera, no lo vulnera. Se han intentado recoger todas las circunstancias excepcionales e incluso hemos ampliado ante situaciones determinadas que se estaban dando en la corporación y que precisamente el acuerdo de mayo de 2023 no lo recogía. Por lo tanto, no hay una vulneración. Lo que sí se le ha solicitado a todo el mundo, que incluso en el inicial que nosotros habíamos elaborado, que llevamos a la mesa de negociación para poner en conocimiento de los sindicatos en el mes de abril, nosotros dábamos el margen de un mes y ellos nos dijeron que para acelerar la tramitación en el mismo que lo redujéramos a 15 días y se ha reducido a 15 días. ¿Qué se ha hecho? Pues que los jefes de departamento informen de quién está teletrabajando, quién no está teletrabajando, los que estén trabajando o teletrabajando con arreglo al acuerdo del 2018, pues que se ciñan un poco a esto los que ya no tengan derecho. ¿Por qué? Porque aquí hablan de cuidados de menores de tres años y el menor de tres años, perdón, estaba en el acuerdo de mayo, no en el acuerdo de mayo de 2023, no en el del 2018. Entonces, ese criterio del cuidado de menor de tres años, de cuidado de papá, todo eso viene en el acuerdo de mayo del 2023. ¿Qué se ha hecho? Pues ha dado el día la excepcionalidad de dos y lo que se ha dado un periodo de adaptación para nosotros conocer los de entonces que siguen teniendo derecho a teletrabajo, que así lo soliciten. Los que no, evidentemente, perderían su derecho a teletrabajar, pero que ya lo habían perdido por el acuerdo de mayo del 2023, no porque nosotros hayamos dictado este acuerdo transitorio, decreto transitorio, es que ya lo tenían perdido. Y ahora los que no lo tenían o tenían la solicitud sobre la mesa, pues que se adapten. Y se están tramitando ya solicitudes, y están llegando ya. Ya tenemos un par de solicitudes sobre la mesa de cuidados de menores de tres años, creo que de servicio de intervención, es decir, que se está trabajando y se están dando salida a la solicitud de teletrabajo. En tanto, en cuanto, podemos nosotros aprobar el reglamento. Retirar este decreto sería volver a dejar otra vez el limbo y volver a iniciar un procedimiento cuando tenemos un reglamento sobre la mesa que, si Dios quiere y hay posibilidad de llegar a un acuerdo y a una conciliación con los sindicatos, esperemos que en breve podamos traerlo a pleno. Evidentemente, nosotros no vamos a traer un reglamento a pleno, en primer lugar, porque no es legal traer un reglamento a pleno a decisión propia del equipo de Gobierno sin pasar por mesa de negociación. Por lo tanto, el reglamento tiene que ir a mesa de negociación. Y con el reglamento llevo negociando con los sindicatos desde el mes de octubre, es decir, recién llegada a esta corporación, por la obligación que me impone la ley. Esa ha sido la que ha puesto sobre la mesa la necesidad de elaborar un reglamento en materia de teletrabajo. Y creo que esto o nada no, esto o nada no, esto es una postura intermedia. Si usted analiza lo que había y lo que no había, esto o nada sería decir o esto o esto. No, esto es algo intermedio. Y ya lo dijo muy bien el señor presidente en la contestación que dijo. Es que esto lo hemos hablado con ellos y hemos intentado buscar una conciliación para tener algo transitorio y poder dar salida a todas las solicitudes que teníamos sobre la mesa. Y creo que con esto le he contestado a todas sus preguntas. Si me ha quedado algo. Muchas gracias, señora Pozo. Levantamos la sesión. Levantamos la sesión. Levantamos la sesión. Levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.